El apareamiento entre leones es un proceso crucial para la supervivencia y continuidad de la especie. En general, los leones viven en grupos sociales conocidos como manadas, donde un macho dominante, llamado macho alfa, lidera el grupo. Durante la temporada de apareamiento, que puede ocurrir en cualquier época del año, el macho alfa se vuelve más activo en la búsqueda de hembras receptivas. Este proceso involucra rituales de cortejo, que incluyen vocalizaciones, flotamientos y juegos. Una vez que la hembra muestra señales de estar lista para aparearse, el macho alfa realiza el acto de apareamiento. El periodo de gestación es de aproximadamente 100 días, tras los cuales nacen los cachorros. La colaboración en la crianza es común entre los leones, ya que tanto el macho alfa como otros miembros de la manada participan en la protección y alimentación de los pequeños, asegurando así el éxito reproductivo de la especie.